Ay, caracol y amante de coraje O la calle a la parte de tu lugar O la espada por la mañana parada Ay, caracol y amante de tu vida O la calle a la parte de tu vida O la calle a la parte de tu vida Ay, caracol y amante de tu vida O la calle a la parte de tu vida